Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos al querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brillen la noche de mi corazón